Allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammadin le dijo el imam Hassan ibn Ali a su hermano el imam Hussein con ambos y a la paz la yaumaka yaumika ya abba abdillah no habrá día como el tuyo oh abu abdillah abu abdillah era el apelativo del imam Hussein no habrá día como el tuyo significa que el día de Ashura es un día especial esto pareciera contradecirse con otra consigna que se repite en estos días que son los días en que recordamos la gesta y epopeya del imam Hussein al-Hissalam donde se menciona que toda la tierra es Karbala todos los días son Ashura en apariencia hay una contradicción como dijo el mismo imam Hussein al-Hissalam no hay día como el tuyo es un día especial que se distingue de los demás y vemos que esta consigna dice todos los días son Karbala todos los días son Ashura la revolución del imam Hussein al-Hissalam es una revolución de valores es una revolución de valores y es una y por lo mismo y por esa misma causa inspira a la humanidad a las diferentes revoluciones a las diferentes actitudes del ser humano que asume en su vida para asumir esos valores ya en todas dimensiones en todas las áreas ya no necesariamente en una revolución armada entonces la inspiración de estos valores aquello a lo cual se dirige esta consigna de que toda la tierra es Karbala y que todas las tierras son Ashura vemos que quien piensa que existe una contradicción tiene una una comprensión errónea de estos dos conceptos de la particularidad y generalidad con respecto a la particularidad y generalidad de los conceptos cuando decimos toda la tierra es Karbala obviamente no estamos hablando de una de una atribución real porque no toda la tierra es Karbala Karbala está en un lugar determinado del planeta y las demás zonas tienen otros nombres vemos que no es una atribución real es una atribución de valores estamos hablando de contenidos vemos por ejemplo y para no caer en este tipo de aparente contradicción hay que tener una lucidez hay que tener lucidez de pensamiento lucidez de nociones muchas veces por cuestiones idiomáticas lingüísticas se adoptan métodos de vida o se apoyan causas incluso este es un tema muy importante porque a partir de algo que puede ser tan insignificante donde una diferencia puede ser tan sutil puede puede terminar una persona apoyando nociones incorrectas vemos por ejemplo que entonces es algo evidente que una frase no se contradice con la otra sino que hay que ver a qué aspecto se refiere cada una la primera narración es como sigue es la narración mencionada del imam al-hasan al-ayhi-hi-salam donde cuando él ya había sido envenenado estaba moribundo estaba ya cerca de morir se le él dirige estas palabras al imam Hussein al-ayhi-salam donde le dice la yaumaka yaumika ya abba abdillah la la narración es como sigue vemos que el imam Hassan al-ayhi-salam ya estando podemos decir en su lecho de muerte el imam Hussein al-ayhi-salam lo miró observó su situación y comenzó a llorar el imam Hussein comenzó a llorar por su hermano el imam Hassan considerando terrible la desgracia que estaba aconteciendo y entonces el imam Hassan al-ayhi-salam al verlo llorar le dice que es lo que te hace llorar el imam Hussein dijo lloro por la situación en la cual te estoy viendo entonces el Hassan al-ayhi-salam le dijo lo que me está por ocurrir es por una por un veneno que fue dispuesto y seré muerto por ello pero no habrá día como el tuyo el día de Ashura un día especial un día eterno avanzarán contra ti treinta mil hombres pretenderán que son de la comunidad de nuestro abuelo se investirán de la religión del islam y se reunirán para asesinarte derramar tu sangre y faltarte el respeto y tomar prisioneros a tu familia a tus mujeres tomar tus bienes es ahí entonces que serán acreedores los omeyas de la maldición y lloverá del cielo cenizas y sangre y toda cosa llorará por ti hasta el wujushu en el falawad incluso las fieras en las estepas este es el hadith como lo narra el imán Hassan alayhi salam y vemos que se refiere aquí a una situación en particular a la epopeya en particular del imán Hussein la cual será dispuesta oportunamente como como un criterio un referente para los valores de los creyentes y es precisamente por convertirse en un referente para los valores de los creyentes es que el creyente debería no que las cosas realmente son así sino que debería tomar como que todos los días existe esa confrontación confrontación entre el bien y el mal y eso sucederá en todo tiempo y en todo lugar en todo día que podamos llamarle día de Ashura y en todo lugar porque todo lugar será se dará la confrontación como en Kárbala esa confrontación de valores cuando vemos únicamente al aspecto de la de la revolución vemos que el suceso de de Kárbala realmente es una de las escenas o escenarios más exponentes de la confrontación entre el bien y el mal y a pesar de que las situaciones no puedan ser similares ya no sea una confrontación entre ejércitos sea una confrontación por ejemplo de ideas no una confrontación tal vez ni de ideas ni de ejércitos tal vez de actitudes hay actitudes que tal vez surjan de un creyente pero que son propias de de un incrédulo que son propias de una persona que no tiene moral entonces vemos que a veces la confrontación es de ejércitos otras veces de ideas y otras veces es una confrontación de actitudes y en esa confrontación de actitudes muchas veces no estaremos ante un enemigo estaremos ante un amigo ante un familiar pero vemos que debemos basarnos en los valores del Imam Hussein valores de sacrificio valores de hacer todo lo posible hasta último momento para convocar a la verdad para convocar a lo más justo para dirigirnos hacia ese otro con una actitud incluso paternal como lo hacía el Imam Hussein con todos esos enemigos en los cuales quería despertar sus conciencias primero basándose en la religión en su creencia en Dios en su creencia en el Corán después combinándoles a respetar al profeta del Islam a su descendencia a las mujeres nietas todas del profeta del Islam y por último apelando ya no a la religión sino a su condición humana como cuando ya estando a punto de caer vio que se dirigían se dirigieron algunos soldados del ejército enemigo para incendiar las carpas donde se encontraban las mujeres ya solas ya sin nadie que las defienda y el irmán Fusein alayhi salam les gritó si es que no tenéis religión por lo menos sed libres en vuestra humanidad ahí apelaba a su humanidad porque incluso sin la religión del Islam los árabes antes del Islam tenían así como aspectos que eran que eran muy negativos eran salvajes eran bueno cometían muchas cosas horribles también tenían algunos aspectos positivos atender bien al invitado la umbría de bien surgían de ellos muchas podemos decir buenas cualidades entre atender al invitado estaba por ejemplo también aquel que es oprimido que era oprimido por un clan otro clan más grande iba en su defensa para no dejar solo a un oprimido respetar a las mujeres como un hombre le va a faltar el respeto de esta manera todo ese tipo de cuestiones estaban arraigadas en en la naturaleza de los árabes faltar el respeto en el sentido de combatir con ellas luchar con ellas pero en cuanto a su condición humana eran degradadas bueno cosas contradictorias pero el imán Hussein alayhi salam apeló a ese lado positivo en el cual aún cuando no tuvieran religión apelaba a su humanidad bueno seguir todos estos niveles estos pasos para cada una de nuestras confrontaciones incluso a un a un nivel incluso interno de con alguien con el cual tenemos amistad tenemos una relación de parentesco incluso seguir todos estos pasos desde podemos decir la demostración de afecto hacer razonar hasta finalmente incluso sacrificar una postura todos estos aspectos los vamos a encontrar en en la actitud que a lo mejor parezca más insignificante en nuestra vida de esa manera podemos llegar a comprender que asumir los valores de Carbalá no son solamente para grandes encuentros grandes eventos que se dan de manera circunstancial en la vida sino para asumir continuamente estos valores y de esta manera podemos llegar a decir que no existe ninguna contradicción sino todo lo contrario es inspirándonos en ese suceso único y extraordinario del día de Ashurá de ese lugar extraordinario y sin igual como lo es Carbalá podremos llegar a asumir esos valores y decir todos los días toda tierra es Carbalá y todos los días son Ashurá Kullo Arden Carbalá Kullo Yawmen Ashurá Wassalamu Alaikum ورحمة الله وبركاته